Diosdado Cabello, que anda en un afán de protagonismo, tenía que buscar la necesidad de ser la estrella de los últimos acontecimientos y dijo en su programa con Almazo Dando lo siguiente, escuche Cuando vemos lo que está ocurriendo en Ecuador, bueno, eso va para Colombia, Dios me oiga Amén A lo que se refiere Cabello es que precisamente lo que ocurrió en Ecuador debe estar ocurriendo en Colombia y me refiero a la infiltración de personas inescrupulosas que causan daño, generan violencia, enfrentamientos entre la policía y personalidades de la parte civil para generar disturbios, para generar desórdenes Ahora, este tipo pues por supuesto no tiene escrúpulos, así son los criminales son descarados, confesos, se ufanan de lo que hacen y como dice un viejo axioma del derecho, a confesión de parte relevo de pruebas es decir, a confesión manifiesta para que pruebas del caso lo irónico de esto es que si alguien en Venezuela hiciera eso mismo prácticamente a las dos horas, a la hora, a la media hora reacción inmediata tendría al equipo del Sevin del FAES, tendría a toda esa gente en frente de su casa para meterlo preso inmediatamente salga con un tipo de comentario a nivel nacional así sea hasta en Twitter nada más, hasta en Twitter pero esto genera un estupor, no tanto por lo que diga el enano diabólico no, en ese orden de ideas no, lo que causa más estupor es el falso pacifismo de nuestros presidentes latinoamericanos incluyendo el falso pacifismo de Colombia la insensatez, las ganas de la falsa democracia y diálogo que aquí nos ufanamos siendo un país violento de hace 200 años y dándonos guerra y disparos desde hace 200 años con el narcotraficante más grande que ha tenido la humanidad en los últimos 200 años y con todo y eso queremos jugar al pacifismo con criminales como si ya no hubiéramos tenido la experiencia con Pablo Escobar pero no, no solamente el de Colombia el resto de países latinoamericanos ya están sufriendo las causas del chavismo no tanto por lo que ha ocurrido en el Ecuador porque en Ecuador hay un descontento por una política que tanto fue así, este lunes la tuvo que derogar el presidente Lenín Moreno sino por la infiltración que por supuesto ya está más que evidenciada y ahora confesada por parte de Diosdado Cabello, el enano diabólico y en ese orden de ideas, ¿qué están esperando en la OEA? ¿qué están esperando? ¿seguir jugando al pacifismo con estos tipos? es una falta de decisión de verdaderamente meterse la mano aquí entre las piernas para ver si lo que nos puso papá y mamá todavía existen y dejar de jugar al falso pacifismo, a la mezquindad y a la cobardía porque mientras estos tipos se ufanen de sus actos criminales son descarados en confesarlos la falta de decisión de nuestros presidentes hacia el narco régimen, hacia el narco estado genera este tipo de situaciones y de consecuencias bien, la respuesta de parte del señor Carlos Holmes Trujillo que es el canciller de Iván Duque dijo, gobierno de Colombia actuará con el peso legítimo de la ley contra venezolanos violentos que infiltren la protesta social pacífica intentos desestabilizadores en varios países promovidos por dictador Maduro serán denunciados ante el Consejo Permanente de la OEA Oficial y el TIAR sabe que hace mi estimado Carlos Holmes Trujillo Dios dado cabello con esa declaración se te ríe en su cara se te ríe en su cara porque la incompetencia y la falta de decisión de nuestros presidentes hacen que estos tipos cada día más se sientan a sus anchas y a sus panchas para hacer lo que le da la gana para infiltrarse para generar desorden, para desestabilizar para deslegitimar la protesta social que en el caso de Ecuador llevó a unos puntos de degradación que uno dice oye, sí, está bien es cierto que se quitan los subsidios a la gasolina y esto incrementa pues por supuesto la vida pero llegar al punto de destruir casi una ciudad por eso caramba, por Dios o sea yo antes ayer que veía las imágenes y las fotografías me preguntaba oye, qué tal que esta gente se viniera a Colombia en donde históricamente nos han incumplido con la salud nos incumplen con la seguridad nos incumplen con el trabajo le quitaron calidad al trabajo al empleo en fin, tantas cosas que pudieran darle la ocasión al colombiano no solamente de salir a protestar como ha sucedido y la corrupción ni se diga y la violencia ni se diga pero llegar a esos extremos de degradación como se llegó en Ecuador eso solamente habla de que más allá de la protesta y del descontento que es cierto y es válido llegar a esos extremos de la violencia quemar la contraloría y como pasó aquí en Colombia quemar el ICTEX eso es bastante más que sospechoso eso es criminal y terrorista y propiamente de las mañas y de la autoría y de la huella digital del enano diabólico y sus criminales aliados del chavismo porque ese es el estilo de ellos para seguir con Twitter este 14 de octubre es decir hoy lunes el teniente en calidad de retiro exiliado en los Estados Unidos el venezolano José Antonio Colina escribió esto que es muy llamativo al presidente Juan Guaidó se le hizo una propuesta en materia militar y se colocó un censo a su disposición y hasta el momento la respuesta ha sido un absoluto silencio ¿usted qué opina? bien José Antonio Colina para quienes no saben está al frente de una organización que se llama VPEX que se llama venezolanos perseguidos políticos que están en el exilio hace exactamente una semana ellos hicieron un censo una reunión en los Estados Unidos con los militares que están radicados en este país otros que están exiliados en Colombia y otros en Perú y varios países y llegaron a la conclusión de que existen cerca de más de 2.157 si mal no recuerdo la cifra para llegar y jugar con la precisión de militares que hasta ahora han sido ubicados en diferentes países y que han desertado pero ellos hablan de que esa cifra es realmente conservadora y pudiera estar hablando de hasta 6.000 militares ahora ¿cuál es la intención? la intención es por supuesto crear una fuerza que le permita en el futuro hecho de que se concrete un gobierno de transición lo cual eso no va a ser estos militares pudieran regresar al país y constituirse en la fuerza con la cual el gobierno de transición pudiera tener algo de gobernabilidad toda vez de que no tiene el uso de las armas los militares hacen parte del problema son los integrantes armados de esta banda delictiva llamada el régimen de Nicolás Maduro y por ende no tendría ninguna gobernabilidad pero José Antonio Colina acaba de hacer pública esta propuesta que le hizo a Juan Guaidó pero si se la hizo hace 15 días muy seguramente ni la de pronto la conoció pero no le va a responder ni le interesa responder porque los intereses detrás de Juan Guaidó obedecen por ejemplo a nombres y apellidos como Alub a Ramos Ramos Alub como el señor Leopoldo López y falta ver nada más lo que dijo el señor Ramos Alub la semana pasada en la asamblea que se quitaran esa locura de que iba a entrar algún maní y que se iba a derramar algún tipo de sangre y eso es lo mismo de Juan Guaidó es decir esta propuesta del señor José Antonio Colina no es más que una propuesta a oídos sordos porque al final de cuentas nadie va a asumir esa responsabilidad ni fuera ni dentro y los políticos venezolanos han encontrado al igual que muchos políticos en Latinoamérica el hecho de saber de que se puede vivir de la desgracia ajena o si no a usted le parece que le gustaría por ejemplo a los políticos venezolanos disparar un solo tiro en Venezuela cuando los Estados Unidos le acaban de autorizar 52 millones de dólares y van a llegar hasta una cifra superior a los 200 millones de dólares para generar ayudas humanitarias cuando ellos mismos van a decirle a la USAID que es la que va a administrar este dinero mira por aquí se puede contratar esta ayuda por acá otra van a crear sus propias pequeñas microempresas de sus amigotes para poder después cobrar las comisiones del caso entonces usted dirá no pero si eres mal pensado no no es que así actúan los políticos ese es el ADN de los políticos nosotros tenemos una maestría y doctorado en Colombia con estos políticos corruptos que entre otras cosas también están haciendo lo propio con la tragedia venezolana y de la inmigración recogiendo plata tutiplen en todo el mundo para ver cómo la invierten invertirán el 20 el 30% y el resto bien gracias y por tu casa así que esta propuesta de colina al presidente interino Juan Guaidó quedará en eso en oídos sordos si la hizo hace 15 días y no la han respondido es porque primero no les interesa ya ellos están con la boca rajada de decir ante el mundo que no les interesa una intervención militar que eso no les importa porque eso pues por supuesto no va de acuerdo a los intereses ya creados y lo único que ellos quieren llegar es una a unas elecciones disquilibres para legitimar al tirano y así prácticamente decirle al mundo señores hemos decidido que el tirano se queda que es presidente legítimo así sea con fraude pero es el presidente legítimo y no hay nada que hacer a ustedes 50 60 países que me reconocen a mí se jodieron con su reconocimiento porque les va a tocar hacer como decimos popularmente el vómito negro es decir devolverse en su determinación y reconocer ahora a Nicolás Maduro como el presidente legítimo después de unas elecciones eso es lo que quieren y eso es lo que van a tener lamentablemente la gente no quiere eso pero estamos en una democracia representativa y en ese orden de ideas como los políticos dicen representarnos entonces la última palabra será en que la gente ahora tendrá que salir de otro problema y es Juan Guaidó y los políticos que están alrededor de él y tener que forzar un tema de desobediencia civil no salir a las urnas cuando los convoquen porque entre otras cosas eso es todo lo que quieren y a eso es a lo que van gracias por mantenerse en la sintonía de Panorama Político TV si les gustó este vídeo denle like si llega por primera ocasión a este canal le damos la bienvenida y suscríbase y active la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos en nuestro canal gracias